Voy a hablarte de los consejos ancestrales de personas muy sabias, mujeres muy antiguas, que sabían muchas cosas que la mayoría de la gente desconoce. Quédate en este tutorial porque la información es absolutamente poderosa y va a cambiar tu vida. Suscríbete, dale a la campanita y empezamos. Buenas, soy Sona Vivas, autora de la saga del latido del libro que está cambiando la vida de un montón de gente. Créete, importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros que está cambiando ya la vida de miles y miles de personas en el mundo que están empezando a estudiar la saga y que están llevando a cabo todas las enseñanzas que hay dentro. Hoy quiero hablarte de esas enseñanzas antiguas de mujeres que sabían mucho y que las llamaban brujas porque eran mujeres muy sabias, porque en realidad durante muchísimos años se persiguió a todas las personas que son como tú y como yo, que creían en las energías, que creían en que había mucho más de lo que nos habían contado y sobre todo les llamaban brujas a personas que utilizaban la madre naturaleza para sanar, personas que utilizaban palabras de poder, oraciones de poder, etcétera, etcétera. Y de alguna manera crearon una imagen social de que eran malas para que les tuviera la gente miedo y para poder matarlas porque en realidad lo que estaban poniendo en cuestión era un sistema que era el sistema de la época y que era un sistema basado en la religión y en el control de las personas. Voy a hablarte de información muy valiosa, muy antigua, que esas mujeres dejaron para protegerte de las malas energías, para que puedas sentirte bien, para que lleves tu energía un paso más allá y sobre todo para que puedas brillar en tu estrella, estar bien y liberarte de toda la energía negativa que tienes alrededor en este mundo en el que vivimos. Sabes que vivimos en un mundo que es un sistema de dominación, que yo le llamo, y es un sistema en el que las personas viven en la envidia, están todo el rato compitiendo, etcétera, etcétera. Hay un montón de pensamiento bajo allá afuera, de vibraciones bajas que te están afectando y voy a darte las claves para que puedas empezar a bloquear todo eso, a sentirte súper bien. Y no solamente eso, voy a hablarte también de un mudra, que es un movimiento de las manos que vas a poder hacer para protegerte de las malas energías. Eso es algo muy antiguo, viene de la parte de los Vedas, de todo ese conocimiento ancestral que ellos sabían y que ahora la ciencia está diciendo que es cierto. Ellos sabían que colocando las manos de diferentes maneras podían atraer y podían dirigir su energía de un modo determinado hacia cosas determinadas, como por ejemplo el mudra de la tortuga que te voy a explicar cómo se hace y que sirve para protegerte. Y ahora la ciencia se ha dado cuenta que depende de cómo muevas las manos se activan determinadas zonas de tu cerebro. Por lo tanto, no solamente tenían razón, sino que la ciencia ha necesitado miles de años para decir que así era. Cuando sabemos y todas las personas que estamos conectadas a la energía y que vemos más allá de lo que realmente es tangible, sabemos perfectamente que todo eso es absolutamente cierto y todo eso es lo que manda el mundo, es lo que gobierna el mundo en realidad, la energía, el amor y el camino del corazón. Así que escucha atentamente porque lo que te traigo es muy valioso. Antes de seguir, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo. Suscríbete porque luego hay mucha gente que me dice Sonia, me he perdido el directo, Sonia, me he perdido esto, lo otro. Así que si te suscribe, la red social te va a avisar y luego vas a poder ver el tutorial tú cuando quieras. Primer consejo increíblemente potente. Tapa tu ombligo para que las malas energías no lleguen. ¿Qué significa esto? Significa que incluso hubo una carrera en los mundiales de Tokio donde muchas de las corredoras iban con el ombligo tapado y la prensa empezó a preguntar por qué era eso y ellas explicaron, en Oriente lo hacen desde hace muchísimo tiempo, miles de años. Se tapan el ombligo para evitar que a través de ahí entre la mala energía porque el ombligo es un lugar sagrado, es la primera conexión que tú has tenido con tu madre, con tu madre biológica o con la persona que hizo de canal para que tú estuvieras aquí. No hace falta que tengas relación con ella, a lo mejor eres adoptado o adoptada, no tiene nada que ver, pero ese canal, ese lugar energético lo tienes porque esa cicatriz, porque el ombligo es una cicatriz, te unía a tu madre. Por lo tanto, es un lugar por el que pueden entrar las energías negativas y por eso ellos, en ese vórtice energético, ponen algo, lo tapan, lo suelen tapar con una gasa. Así que es súper importante, si tienes que ir a un sitio donde sabes que va a haber gente que va a intentar hacerte daño, envidias, etcétera, etcétera, que tapes tu ombligo. Tengo un tutorial de este tema súper poderoso, si lo buscas aquí en el canal lo vas a encontrar, que es Tapa tu ombligo y te explico cómo hacerlo. Segunda cosa súper importante, no dejar que te toquen la cabeza. No solamente religiones, sino también culturas muy antiguas hablan de la importancia de que nadie te toque la cabeza. ¿Por qué? Porque en tu cabeza hay vórtices energéticos muy poderosos, muy potentes. Piensa que el primer chakra, que es el chakra que está aquí arriba, coincide además con el punto de las 100 reuniones, que le llaman dentro de la medicina tradicional china. Esto significa que hay un vórtice energético brutal en tu cabeza, en la coronilla. De hecho, si tocas lo vas a poder notar, hay como una especie de hendidura. Eso no te lo tiene que tocar nadie, es decir, la cabeza no debe tocártela a nadie. Es más, los masajes estos de cabeza, si te das un masaje de cabeza, está bien. Puedes descargar un montón de energía a través de ese masaje, pero luego siempre haz una descarga con una piedra, con un mineral. Siempre con un cuarzo en la mano descarga toda la energía, porque a través de las manos las personas pueden pasar su energía negativa. ¿Qué significa? Significa que tú eres energía, yo soy energía, todo lo que te estoy contando te está llegando a través de energía y todo lo que conocemos es energético. Y que las personas que están pensando negativamente, están vibrando negativamente. Esa energía es una energía que pesa mucho, que se mueve muy despacio y que es de baja vibración y todo eso afecta. Y eso es una realidad. Eso no significa que tu energía vaya a bajar por esa energía, si tú eres consciente y haces cosas para evitarlo. Pero seguramente te has dado cuenta que entras en un lugar y tú notas vibraciones. Notas que la energía está cargada, notas una persona cuando no te gusta su energía, todo eso tú lo estás notando. A través de la energía te está llegando un montón de información. Otra cosa diferente es que tú te niegues a eso y digas, no, yo solamente creo en lo que puedo ver. Y te niegues al 99,9% de la realidad, que es todo lo que te llega a través de ondas, de energías, de sensaciones, todo eso es información y toda esa información es valiosa. Así que mucho ojo, mucho cuidado, no dejes nunca que nadie te toque la cabeza. Y si te tocan la cabeza, haz después una descarga. ¿Cómo la haces? Agarras un cuarzo blanco, rosado o morado, son mis preferidos, cuarzo con zeta, es una piedra, es un mineral que ayuda a transmutar la energía, ¿vale? Y te lo pones en la mano durante un rato, lo llevas en tu bolsillo durante todo ese día. No pasa nada, te pueden tocar la cabeza, no va a pasar nada. Pero es mejor que estés pendiente de todo esto y que no dejes primero que cualquiera te la toque y que cuando alguien te toque la cabeza, después tú hagas una descarga porque toda esa energía te la están pasando. Tercera cosa que debes hacer, llevar siempre una piedra mineral contigo. Yo siempre llevo una piedra mineral dentro del estudio, aquí atrás. Si las puedes ver, están por ahí encima. Tengo cuarzo, bueno, tengo varias cosas potentes, os las he enseñado en otros tutoriales. Lleva siempre una piedra mineral contigo. Los minerales son muy poderosos. Los minerales ayudan a cambiar la energía y sobre todo no te va a cambiar la vida un mineral, pero te va a ayudar. Te va a ayudar y mucho. Así que lleva siempre una piedra contigo. La puedes llevar en una pulsera, en un colgante o dentro de tu bolsillo, dentro de tu cartera, donde tú quieras. El cuarto punto que te traigo es muy importante. A las personas que trabajan conmigo en sesiones individuales siempre se lo digo. Sabes que soy coach. Si quieres trabajar conmigo sobre algún asunto de tu vida que esté bloqueado, tienes toda la información aquí abajo. Y este cuarto punto habla de oír sin escuchar. Cuando estés en un lugar negativo, donde la gente esté hablando negatividad, donde la gente esté hablando todo el rato pesimismo, donde todo el rato esa energía, escucha, oye sin escuchar. ¿Qué significa? Que oigas un run run. No estés pendiente de esa conversación, no empieces a pensar, mira lo que está diciendo. No, sal de ahí. Empieza a cantar, ponte música, lo que tú quieras. Es muy interesante porque cuando tú dejas de escuchar eso, te das cuenta que se libera una parte de tu cerebro súper brutal. Y empiezas a imaginarte cosas, empiezas como de alguna manera a eso justamente, a tener un espacio que antes no tenías. Porque estás llenando tu mente con suciedad, estás llenando tu mente con basura. Tú piensa que a esa persona no la vas a poder cambiar ni tampoco quieres hacer el esfuerzo de cambiarla. Lo que tienes que hacer es cambiar tú en relación a eso para estar bien, para sentirte bien. Así que toda esa basura que habla a ti no te importa, deja de escuchar lo que está diciendo esa persona y simplemente oye un ruido ahí de fondo. Otra cosa que nos dicen nuestros ancestros que debemos hacer para liberar toda la energía negativa, te lo he dicho en un montón de vídeos, es la sal marina. La sal marina viene del mar precisamente porque es la sal que queda cuando baja la marea. Esa sal es súper potente porque nos ayuda a liberar iones positivos. Los iones positivos son los que nos hacen daño y los iones negativos son los que nos ayudan a soltar toda la energía negativa que llevamos dentro. Y la sal marina ayuda precisamente a ese intercambio de iones. ¿Qué debes hacer? Cuando te des un baño, metes un par de puñados de sal marina. ¿Que no tienes bañera? Pues te pones aquí, en el punto de aquí arriba de las 100 reuniones, en el vórtice energético, te pones un puñadito de sal marina y dejas que la ducha poco a poco la vaya esparciendo por todo tu cuerpo. Y eso va limpiando porque la sal marina transmuta la energía. La sal es muy potente, muy poderosa. De hecho, a lo largo de la antigüedad ha sido usada para miles de cosas. Tanto es así que los romanos pagaban con sal. Por eso se llama salario. El salario, lo que tú cobras, antes te lo pagaban con sal porque ayudaba a conservar los alimentos, etc. Y era un bien muy preciado. Así que es muy importante que utilices la sal para limpiarte. Otra de las cosas que puedes hacer cuando te sientas cargada, cargado, cuando veas que la energía negativa de los demás se te está impregnando, que no te sientes bien, que estás en rumiación, que a lo mejor estás dando más importancia a un problema de la que ese problema tiene. O si trabajas con gente, eres peluquero o peluquera, trabajas tocando a las personas, o eres masajista, si estás en contacto con el cuerpo de los demás y cerca de mucha gente, esto es muy importante. Escucha bien. Cuando sientas que estás cansado o cansada, que esas personas te están robando la energía, vas, abres el grifo, dejas correr un poco el agua y metes las muñecas. Aquí hay un montón de puntos energéticos que te ayudan a eso. Estas zonas de aquí, metes así y dejas que el agua chorree por tu mano, así abajo, durante a lo mejor 20 segundos. No hace falta más. Luego cierras y no te secas. Haces así, sueltas todo eso. Sueltas todo eso mientras respiras profundamente, ¿vale? Y lo sueltas, y sigues. Si quieres, como las manos están húmedas, te puedes hacer así por la cabeza. Eso te va a ayudar porque te va a refrescar también. Y otra cosa súper importante, que es el siguiente punto, es que hagas así sobre la cabeza, pero con un perfume fresco. No un perfume... Un perfume, le llamo perfume, pero en realidad quiero decir una colonia fresca. ¿Vale? El perfume es muy fuerte, es muy concentrado. Una colonia fresca, de estas de flores, de estas que incluso vienen en botes grandes, te mojas un poquito las manos y haces así hacia atrás, ¿vale? Y sueltas así y estás liberando energía negativa. Piensa que el campo de oxidación, como le llama la ciencia a nuestro aura, tenemos un aura y la ciencia le llama campo de oxidación. Los Vedas ya hablaban del aura hace miles de años antes de Cristo y ahora la ciencia hace como 10 años reconoce que existe el aura y le llama campo de oxidación. Imagínate, ¿vale? Bueno, pues todo eso está afectando tu aura. Cuando tú estás viendo la energía de una persona alrededor, la estás viendo luminosa, la estás viendo de colores, eso es positivo. Cuando ves zonas negras, eso es negativo porque es ausencia de luz. El negro no es un color, es ausencia de luz. Eso significa que esa persona, esa zona no la tiene iluminada. Hay un vacío. Eso está funcionando mal. Hay una energía atascada, hay una energía de bajo fondo, de bajo astral. Es muy importante. Y esto te va a ayudar mucho a agilizar toda esa energía, a mover también toda esa parte del aura. Y ahora ha llegado el momento. Ha llegado el momento del mudra, del movimiento de manos que te va a ayudar. Es el mudra de la tortuga, es este mudra de aquí, lo tienes que hacer con las dos manos. Los antiguos Vedas tenían movimientos de manos para favorecer la economía, sentirse mejor. Incluso cuando estaban en rumiación tenían y tienen unos movimientos de manos específicos para eso, para la meditación, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas que les ayudan a ellos con esos movimientos a sentirse mejor. Este mudra es el mudra de la tortuga y es un mudra de protección. Hay otro mudra que es este, pero es más visible. Cuando tú quieres protegerte, puedes cerrarte así durante un minuto respirando y con la calma. Este mudra también es muy poderoso, es un escudo protector. Pero por ejemplo, si estás en un lugar donde hay un montón de gente y no te puedes poner a hacer así porque la gente va a pensar que estás loco o que estás loca y no te interesa, no quieres dar explicaciones, bueno, pues este mudra lo puedes hacer dentro de tus bolsillos, lo puedes hacer con las manos en la espalda, lo puedes hacer incluso sin que nadie se dé cuenta en tu mesa de trabajo, lo que sea. Y lo que estás haciendo es colocar las manos de una manera que va a bloquear la energía negativa de los demás. Y como te digo, los mudras se han estudiado científicamente con una serie de electrodos en la cabeza de las personas con las que han estudiado y se han dado cuenta que los movimientos de las manos hacen que la energía se mueva de un modo distinto y active diferentes áreas del cerebro que están precisamente relacionadas con eso. Así que todo está unido, cuerpo, mente y espíritu. Por eso yo trabajo cuerpo, mente y espíritu con la gente que trabaja conmigo en sesiones individuales y con las personas a las que tengo acceso a través de mis formaciones. Porque si tú trabajas solamente el cuerpo no va a funcionar. Si trabajas solamente la parte espiritual te vas a dejar una parte muy importante porque la mente va unida. Tú puedes ser una persona muy espiritual pero si mentalmente no estás alineado con eso, si tus pensamientos y tus creencias no están alineados con eso, si no has trabajado para alinearte realmente con tu espíritu no vas a obtener resultados. Vas a ser una persona muy espiritual que vive en la pobreza, que no le salen bien las cosas, etcétera, etcétera. Y yo lo que quiero es que todo te vaya bien. Yo quiero ser tu mentora para darte la mano y para que todo te vaya bien en la vida. Para que aprendas de verdad que en este viaje humano te han contado un montón de cosas que no son ciertas y que lo más importante es todo aquello que no puedes ver pero que sí que puedes sentir a través de las energías, a través de toda esa información que te llega por otros cauces, por otros canales. Y por ese motivo escribí la saga del latido, estos cuatro libros. Escribí eso. Aquí, para que te des cuenta y he rescatado conocimiento muy antiguo, conocimiento ancestral. Aquí hay muchísima información que incluso fue rescatada después de otros bancos de información porque se quemó la biblioteca de Alejandría. Piensa que la biblioteca de Alejandría tenía miles y miles de rollos. Te lo cuento dentro del primer libro, Decrete Importante. La biblioteca de Alejandría la quemaron y se perdieron archivos históricos de información muy valiosa que a lo largo de toda la humanidad, pueblos como los mesopotámicos, habían descubierto acerca de la medicina, de la energía, de todo lo que tiene que ver con la geometría sagrada, etcétera, etcétera. Y otros bancos de información que no se sabían tenían esa información y te rescato aquí, por ejemplo, los versos perdidos del Tao, o sea, un montón de cosas para que avances, para que crezcas y sobre todo para que sepas que este viaje humano es maravilloso, que has venido a aprender y a entregar lo mejor de ti y para que veas y entiendas cómo puedes hacerlo. Tienes aquí abajo toda la información, es la saga viajera, te la mandamos a tu casa y está con una súper promoción ahora porque se cumple un año en que empezó a transformar vidas, así que métete aquí abajo en el primer comentario y empieza a caminar en tu casa a tu ritmo y poco a poco hacia tu corazón con la saga del latido. Y ahora de así voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, créete importante y la vida te tratará así, créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias de corazón, yo soy importante.